Estamos en el Centro de Información Turística junto al subsecretario de Turismo, Luis Bortolato, para conversar un poco sobre cómo viene trabajando el Gobierno de Junín en cuanto a programas y propuestas para fomentar el turismo en la ciudad, sin duda una actividad muy importante que sustenta mucho puesto de trabajo para familiar y vecino de la ciudad, y también en cuanto a las expectativas que tienen para el próximo fin de semana extra largo que hay en la ciudad y algunas de las actividades que se pueden realizar en la misma. Bueno, Luis, comenzamos, si te parece, por qué es lo que está trabajando desde la subsecretaría con respecto a esto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, venimos realizando un trabajo muy fuerte, ya desde el inicio de la gestión el Intendente Pablo Petreca nos planteó la importancia de trabajar en generar una oferta múltiple de atractivos y de propuestas, no depender de un solo producto turístico, la pandemia y en este caso la crisis climática que vive en la Argentina y gran parte de Sudamérica, y por supuesto nosotros no estamos ajenos, nos demuestra que estábamos en el camino correcto, la sequía nos obligó a poner de manifiesto todo lo que se venía trabajando, esto de no tener nuestros dos principales atractivos que son la pesca durante todo el año, pero principalmente en invierno, que afectó el trabajo de muchísimos juninenses, como también lo que viene a ser el sol y playa en verano o los deportes náuticos, juninenses, un destino muy atractivo para la gente que viene a disfrutar de sus embarcaciones o a la práctica de deportes náuticos, ya hace unos años nosotros empezamos a trabajar en desarrollar nuevas propuestas, en trabajar en conjunto con el privado, desarrollamos una ordenanza de turismo activo que permitió tener hoy entre nuestra oferta real de propuestas, casi 15 propuestas de turismo activo, dos complejos de turismo aventura, establecimientos de turismo rural, un establecimiento de turismo enológico, una bodega con producción propia pero apuntada al sector turístico, tenemos propuestas de vuelos de bautismo, guías de turismo activo, tanto de avistaje de aves, de fauna, guías de turismo, alquilar de bicicletas, excursiones con bicicletas y eso sumado a una propuesta gastronómica y cultural única en la provincia de Buenos Aires, eso hace que junino hoy siga siendo una opción de fin de semana, largo una opción de fin de semana común, los turistas nos siguen eligiendo. Con respecto a las expectativas que tenemos para este fin de semana largo, las propuestas por supuesto, las expectativas son moderadas, tampoco queremos anticiparnos, nos hace tener expectativas y deseos de recibir turistas, sabemos que somos un destino que está preparado para recibir turistas durante todo el año y en cualquier situación climática porque tenemos opciones para ofrecerle, pero claramente el turista se mueve cuando las condiciones meteorológicas son favorables y es lógico y es aceptable de entender, pero en eso estamos trabajando. En agosto del año pasado empezamos con el programa de caravanas turísticas, estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, prácticamente hoy hemos recorrido más de 30 localidades, más de 6.500 kilómetros de recorrido, atendimos y conversamos y entregamos folletería a más de 7.800 turistas, llegamos con propuestas sobre lo que tiene Junín para ofrecer, no solamente a través de los canales tradicionales, páginas web, medios y redes sociales, sino que fuimos a verlos directamente cara a cara recorriendo las distintas localidades de la provincia, grandes y pequeñas, hicimos convenio con cada uno de los municipios, hicimos juegos, entregamos premios, pero llegamos en primera persona a cada uno de los bonaerenses y los habitantes del sur de Santa Fe, llevándoles nuestra propuesta. Hemos tenido muy buena receptividad y lo vemos en cada uno de los fines de semana que recibimos turistas de lugares que normalmente no venían, del resto de la provincia, nuestros lugares tradicionales son el área metropolitana de Buenos Aires, la región de Junín, donde preponderantemente llegan nuestros turistas. Hoy estamos recibiendo turistas de toda la provincia y eso nos llena de orgullo y estamos muy contentos. Bueno Luis, en lo concerniente estrictamente al próximo fin de semana de Estralargo, ¿qué es lo que se puede llegar a hacer en la ciudad? ¿Qué oferta hay para vecinos de la ciudad y que quieren venir a visitarnos? Bueno, va a haber cuatro días intensos con una multiplicidad de ofertas de cosas para hacer, como hoy lo comentaba. Va a haber propuestas de rock, de folclore, de chamamé, propuestas deportivas, va a haber carreras en el Junín Motocuad, va a haber propuestas diversas de índole y para todos los gustos, propuestas de teatro, propuestas de cine. Realmente los invito a todos a que entren a la página del gobierno de Junín o bien a la página de turismo que es junin.tur.ar. Ahí está el calendario de evento de todo el año, pero particularmente si miran para este fin de semana se van a dar cuenta que hay muchísimas cosas para hacer. Propuestas súper interesantes, la mayoría son propuestas de artistas juninenses, de primerísimo nivel, realmente es para destacar. Normalmente quienes nos visitan se van muy conformes con todas las propuestas que normalmente les ofrecemos. Invito también a los juninenses a que entren a nuestra página, reitero, junin.tur.ar, ahí está el calendario de eventos y pueden acceder a la mejor información con todo lo que hay para hacer este fin de semana en Junín.